y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de kim gordon ella es una cantante compositora estadounidense productora mejor conocida también como la bajista y guitarrista y vocalista de la banda de rock alternativo sonic youth son y fue una banda de rock alternativo más o menos dentro de lo que fue la década de los 90 hasta el 2000 de hecho su décimo sexto y último álbum se lanzó en 2009 de nombre de eternal bajo el sello matador récords para aquellos que no lo sepan ya en 2011 la banda se disolvió y asimismo kim gordon se separó de turston moore que al mismo tiempo tenían como una relación digamos amorosa como tal así que pues bye bye tras la disolución de sonic yu y su divorcio de turston moore gordon formó el dúo experimental body head con bill nays lanzando su álbum debut coming apart en 2013 posteriormente empezaría ya una carrera como solista con su álbum debut en 2019 de nombre no home record y bueno de lo que venimos a hablar aquí es de su segundo material como solista así que para aquello no despeguéis quedate aquí porque vamos allá a darle sé lo que pensarán algunos un álbum de trap realizado por una mujer de 70 años que además es blanca sólo por esa frase yo creo que muchos asumirían que este álbum de nombre de colecti estaría digamos completamente ausente sería un álbum quizás más de para las risas pero para sorpresa de muchos creo que kim gordon es dueña de este sonido y verdaderamente se adapta bastante bien a la vibra pero la nueva faceta que kim gordon bebelo mediante su intrépida experimentación en su álbum debut de nombre no home records sin duda alguna se transmitieron mucho más aquí en este segundo álbum en solitario y obviamente la vemos superarse a sí misma siento que ese álbum que bien fue una escucha para mí bastante pasajera y que obviamente la veíamos profundizar en este palabras habladas en el noise en lo industrial y cosas por el estilo aquí en the collective lo vemos profundizar mucho más esas ideas centrándose más en un punto de vista único que se siente como la esencia de toda la obra en sí otra cosa a destacar es que al igual que sea algún de voz en solitario lo ve trabajar una vez más con el productor justin raisins que para aquellos que no lo sepan justin raisins es muy conocido por llevar a artistas como tales fuera de su zona de confort por ejemplo leo ya ti con el álbum del año pasado les star heroes fue producido completamente por justin raisin un álbum de psycho del rock hecho por leo ya ti esta vez tenemos un álbum de trap industrial hecho por kim gordon no solamente es un álbum de trap industrial como tal también lo ve duplicar esa fusión de textura de noise a esos cliché a dos como tales en la producción todo aquello que va a construirse alrededor de la voz de kim gordon con una precisión casi arquitectónica en verdad si nos enfocamos en el álbum nos vamos a dar cuenta inmediatamente la primera canción de lo que estamos hablando donde podemos ver a kim gordon a ferozmente elegante en la canción bye bye recitando una lista de compras básicamente es una canción que bien podría ser graciosa que bien podría ser muy simple debido a su lírica como tal pero la producción no es como tal del beat un poquito de grave sobretumbando hace que por ejemplo este beat sea demasiado salvaje para gente como playbook art y por ejemplo así que es un buen comienzo y también lo tomo como una especie de vanguardia como tal en el mundo de lo que es el trap en sí algo que no se había visto antes o sea estamos hablando de que kim gordon está haciendo un mejor trabajo que gente como playbook art y que lleva un poco de tiempo en esta área por supuesto la afinidad de kim gordon por el hip hop quizás podríamos decirlo se ha visto un poquito antes en canciones como culting de 1990 con la banda sonido pero obviamente aquí suena bastante fresca suena bastante predominante que básicamente pues sus incursiones de palabras habladas de proyectos pasados suenan como ensayos nomás sin duda alguna el dúo de justin raisin y kim gordon encuentran una gran cantidad de matices dentro de este formidable trabajo cosas a nombrar por ejemplo es el electro punk emergente y el hub de trap metálico que suena como golpear tuberías que le dan un aura apropiadamente apocalíptica a canciones como the believers mientras que hay beats contundentes en canciones como dream dollars que básicamente te dan como una producción visión futurista más o menos como sacado de ese último proyecto de jeep incluso mucho más que en su álbum debut kim gordon obviamente pues en la parte más temática elimina los límites de la música pop y el arte escénico mientras esta vez la vemos examinar la identidad y el capitalismo en sí que son los dos temas más frecuentes de su vida ella observa lo que hay detrás de personas compradas y fabricadas en canciones como i am a man donde podemos ver esa juzgación masculina obviamente es curioso de cómo dice estas frases a lo largo de varias canciones porque bien podemos ver que el estilo de kim gordon es bastante digamos vanguardista no es un rap con un flow en específico no es no es digamos un que de la mar escupiendo bares tampoco voy a decir que es un flow tipo plebocarty digamos que es una especie como de palabras habladas meditativas hay un poco de divagaciones aquí por allá si lo admito es único en su esencia este proyecto lo cual me hace pensar que quien hubiera pensado que géneros como el trap se comenzarían a adaptar bastante bien a proyectos vanguardistas como éste básicamente pues kim gordon hace que este tipo de digamos prueba y ensayos como quieran llamarlo a estén resultando y estén yendo por buen camino sin duda alguna es un álbum que más lo veo como un arte escénico más que como un proyecto de trap para ronquear como tal por ejemplo psycho del y órganos órganos al codele me encanta la voz tipo travis scott que hace como en el hook y ciertamente lo pensó bastante bien ciertamente se nota que la equipa estudió bastante el género como tal por ejemplo la canción de candy house con ese estilo de voz un tanto medio macabro como tal con los efectos cliché 2 o sea sabe muy bien qué es lo que necesita qué efecto necesita para obviamente expresar lo que quiere decir utilizando estas múltiples técnicas del género como tal ya debo decir yo que también el proyecto pues como lo digo no es para todos hay canciones como tú y house self warmer que simplemente note como que faltaba algo como si un en sí con más habilidades para obviamente escupir bares se pudiera sumar a este carril y obviamente pudiera ofrecer una presentación con mayor compromiso en estas canciones creo que hay algunas opciones de producción interesantes verdaderamente en estas pistas pero que no se concretan del todo bien aún así la mayoría del proyecto es tolerable a mi opinión kim gordon demuestra porque ella se convirtió en este símbolo de una perspectiva musical con visión futurista haciendo alguna es una tipa que no tiene miedo de dejar caer lo que verdaderamente menos esperamos simplemente debo decir este proyecto de kim gordon para algunos se interpretaría como un extraño álbum de noise mezclado con un poco de rage o trap industrial y a pesar de que el proyecto en verdad tiene algunos fallos puede sonar un poco repetitivo debido a tanta divagación de vez en cuando a mi opinión después con una segunda escucha porque a lo admito en la primera escucha me costó llegar me costó mucho comprenderlo pero a mi opinión en la segunda escucha lo disfruté bastante y me pareció bastante interesante el modo en que quiere ella explorar sus ideales mediante este nuevo campo como tal ya y bueno mi gente lo dejamos hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical revienten ese jugoso botón de like en el vídeo y por supuesto seguirme en twitch donde constantemente hago las reacciones de todos los new music friday de todos los nuevos lanzamientos seguirme también en dicho canal vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo